Hola amigos, quería aprovechar el momento y este día tan energético que lo podemos usar positiva o negativamente, en mi caso positivo espero que en el de ustedes también y a decirles que es momento de unión, no hay que separarse ni armar grietas tontas que no conducen a ningún lado estamos en un momento crítico y con todo esto que está pasando, las restricciones ese pase maldito que nos quieren imponer en todo el mundo si bien nosotros tenemos la opción de no ir a ciertos lugares donde nos piden ese permiso, entre comillas ese permiso dictador tenemos la opción de no ir a esos lugares no necesariamente tenemos que armar una riña con los dueños o con el personal de esas entidades públicas o privadas dependiendo de que sea si es un banco, un bar, un restaurante, un boliche, una discoteca me parece que no es esa la gente con la que hay que agarrárselas tampoco con los gobernantes porque si bien son soldaditos elitistas dependen de otras personas que son los que realmente se están comandando toda esta guerra y que esto dejó de ser un tema sanitario hace mucho tiempo espero que ya empecemos a abrir los ojos en masa y nos demos cuenta que eso ya no es un tema sanitario que es mucho más profundo y no se trata absolutamente de salud ni de casualidad nada más les mando un saludo, un abrazo fuerte un gran deseo de bienestar para todos y pasen una buena noche